Cada país tiene que tener su propio modelo y las sociedades van eligiendo los caminos. Lo que es cierto es que Argentina y México tienen mucho para compartir y experiencias para compartir y sacar conclusiones cada una en términos de los desarrollos de su propia nación. Lo importante es que ellos puedan tener de primera mano la visión de lo que está pasando en Argentina. Creo que ha habido una muy buena recepción, mucho interés, muchas preguntas y creo que el fenómeno económico que ha producido la Presidenta es conocido globalmente en algunas cuestiones como las inversiones en la economía real. Había aquí gente de FEMSA, por ejemplo. También en algunas cuestiones vinculadas a la nueva arquitectura financiera internacional. Hubo mucho interés al respecto porque los empresarios de la economía real pretenden un sistema que no tenga que ver con el sistema financiero, sino que realmente les permita canalizar sus inversiones. Y eso está enmarcado en las políticas que la Presidenta viene llevando adelante. Que lo más importante es crear puestos de trabajo. Y para esto muchas veces las calificadoras de riesgo, los fondos buitre, lejos de colaborar, son realmente un problema no sólo para las naciones, no sólo para los pueblos, sino también para las empresas. Entonces hay un consenso muy grande en esto que viene marcando la Presidenta. Aquí en México acaba de culminar el G20 con la presidencia mexicana, en la cual se ha avanzado. Pero la Argentina pretende una agenda más agresiva donde rápidamente puedan ser reemplazadas las calificadoras de riesgo.